Chilpancingo, en distintos hechos registrados en Acapulco, cinco hombres fueron asesinadas, entre ellos un comisario municipal, informaron autoridades estatales. Según los reportes, el comisario de la Comunidad de la Sabana, Luis Antonio Terrazas Valente, fue ultimado a tiros por un grupo armado cuando éste se encontraba en el interior de la comisaría. Los ocurrieron alrededor de las once horas en el centro de esta localidad que se encuentra a treinta minutos del puerto. Foto, cortesía en la agresión, una mujer resultó herida de bala. Por otro lado, alrededor de las diez horas, adentro del restaurante Sabroso, ubicado en la avenida Miguel Alemán cerca de la zona de la Condesa fue asesinado un individuo. Según los reportes oficiales, esta persona fue ultimada a balazos luego de que un hombre con arma en mano lo persiguió por la avenida. Foto, cortesía posterior a estos hechos, la policía ministerial logró la detención de cuatro presuntos responsables de este homicidio. Por la tarde, en el fraccionamiento Hornos Insurgentes, un chofer de un camión urbano fue asesinado a balazos. El trabajador del volante cubría la ruta Caleta primero de mayo, foto, cortesía en tanto, en la colonia Emiliano Zapata, fue encontrado el cuerpo de un hombre sin vida. El individuo que tenía las manos amarradas hacia atrás tenía varios orificios de bala. A su vez, en la unidad habitacional de San Agustín, fue localizado el cuerpo de un hombre asesinado a golpes. En tanto, este viernes sesionó el grupo de coordinación de Guerrero en el que se analizó y se tomaron decisiones para reforzar la seguridad en algunas zonas de Guerrero en donde en los últimos días se ha recrudecido la inseguridad y la violencia. Son regiones de pueblos de la sierra de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo en donde grupos criminales del narcotráfico mantienen aterrorizada a la población. La otra zona es los nueve municipios de la región de Tierra Caliente. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Guerrero 5 muertos Acapulco comisario.